Pero ya tenemos en la línea a Sergio Ruiz, él es candidato del partido de Nueva Alianza al Distrito 9, aquí en Los Cabos, y ya estás listo para el cierre final, creo Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Armando, sí, ya listos, ya casi cerrando esta candidatura, esta campaña, ya prácticamente en la recta final, para consolidar el proyecto de Nueva Alianza, en conjunto con nuestro equipo Rojas y Nueva Alianza en general. A ver, para entender Nueva Alianza, era el partido que existía a nivel nacional, liberado por la maestra El Bester, perdió el registro y quedó como un partido a nivel local, ¿estoy en lo correcto? Sí, es ese partido, la figura y viene quedando como un partido estatal, Nueva Alianza para California Sur. Ok. ¿No tiene nada que ver con redes progresistas? No, amigo, vamos totalmente solos, sin compromiso con nadie, con ningún otro partido, queremos llegar estructurados en este equipo para funcionar con el único compromiso para el pueblo en general, para la sociedad, para que funcione para la sociedad totalmente. ¿Qué les dices a todos los habitantes del Distrito 9, de todas las colonias? Cuéntanos. Pues, un agradecimiento muy bueno, verdaderamente me han enseñado a ser político, me han enseñado y me han abierto las puertas de sus hogares, más que de sus casas, sinceramente. Antes, la verdad, cuando yo empecé en esto de la política, prácticamente me enamoré de la política, me gustó cómo está funcionando, me gustó llevar las manos limpias, Armando, porque no hay nada de reclamos hacia nuestra persona, la comunidad, y hay mucho apoyo, mucha solidaridad. El ver que andamos funcionando con recursos propios, no traemos compromisos, nada de compromisos más que con el pueblo, amigo. ¿Qué les ofreces? ¿Pero qué les ofreces? ¿Cuál es tu propuesta principal si llegas a representar a este distrito en el Congreso Local de Baja California Sur? Buscar legislar en total beneficio de la comunidad, con la misión y la visión de que nos vaya bien a todos, a todos, incluyendo al empresario como al logrero, que todos somos una sociedad y llevar esa concientización en la legislación. No llevar una legislación con beneficio para un determinado grupo. No, aquí nuestro interés es que se legilice para la comunidad en general y cuidar sus dineros y los proyectos que sean dirigidos realmente para quien deben de ser para el pueblo. Agustín, ¿te quiere hacer una pregunta? Una de las de los temas que se ha quedado atorado en el Congreso Local es el tema de la movilidad. De llegar al Congreso, ¿tú qué propuesta? ¿Estarías de acuerdo en que la propuesta que existe de parte del gobierno estatal para abrir los canales de movilidad y los nuevos medios de transporte? ¿Estarías de acuerdo en que se aprobara? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo en el crecimiento, en el desarrollo, pero siempre y cuando debemos ir cuidando el destino a llevarlo en mesa de trabajo que lleguemos a un beneficio social, no un beneficio para grupos, aclarando. Yo quiero un beneficio social en general y que se desarrolle un ambiente laboral para todos equitativo y que se equilibre la oferta y demanda de los servicios de transporte y mejorar todo el sistema de las vialidades para que podamos exigirle en determinado momento a los prestadores de servicios de los transportes para tener un beneficio común porque el transporte es muy indispensable para la comunidad. Muy bien, Sergio Ruiz, pues mucha suerte que tengas éxito en tus esfuerzos para lograr la representación del Distrito 9 por parte de Nueva Alianza. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Armando, y saludos a tu radio público y muchas gracias por tu atención y sobre todo por tu amistad. Gracias. Que te vaya muy bien el Sergio Ruiz, candidato de Nueva Alianza para este Distrito 9. Gracias.